La Tierra La Tierra Si quieres ser un terrible barro, todo el día pasas arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que llenen por vos Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos O quieres inmortalizarte, como héroe, asesino o semidios Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener Música 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 Música